Buenos días alumnos del curso de Geografía Libre Másico vamos a tocar el tema y dos de los dos ríos. ¿Qué son los ríos? Son corrientes de aguas que discurren por el continente. Siempre se forman en las alturas y van discurriendo hacia el mar, hacia un lado o hacia otro río más grande. Los ríos tienen origen en un lago, en un glaciar, en otro río principal. Tienen discurso, lecho, aparte más erosionando el terreno. También tenemos un río secundario en la frente que es el río que alimenta a un río principal y en la frente el río que sale de un río principal. Y tenemos la confluencia que el río de estos ríos va formando un río más grande, en el caso de la confluencia de Lucayali con el Maraño. ¿Qué río forman? Forman el río Amazonas. Sus desembocadores también tienen dos tipos, desembocadores en forma de estuario, que tiene la forma de un embudo, mayormente son los ríos caudanosos, y la desembocadores en forma de delta, tipo el delta del Nilo, el delta del Cáñez y el delta del Orinón. Ahora vamos a explicar. Definición sobre corriente continental de agua que se realizan en la superficie de los continentes impulsados por la gravedad. Todos los ríos se forman en las alturas. Ese ejemplo, los ríos vivan se forman en una laguna llamada Laguna para acá, que unir parte del río. Origen, es el punto donde surge el río e inicia su recorrido, pero financian las aguas a partir de las aguas pluviales, o sea, acá no llueve, manantiales, glaciares, lagunas y lagunas. Parte del río. B. Causa, caminaba a doblecho o albero, caminaba por donde discurren las aguas del río. O sea, pueden asumir ciertos desniveles y ser muy profundos. ¿Por qué? Porque el río va erosionando, se llama erosión fluvial. Va desgastando el terreno. Si ustedes notan el río arriba, está su lecho hacia el fondo. Durante miles de años ha ido erosionando. Curso, distancia comprendida entre el lugar de origen y la escocada del río. En la longitud del río puede ser. Curso superior. Presenta una gran capacidad de erosión, va desgastando el terreno. Medio. El río que presenta es menos abrupto. Es denominado como el adultez del río. El río inferior. Se desplaza por el río villanos hasta llegar a su desembocadura. Va ahí depositando el sedimento que traen las alturas. De hecho, forman los valles. El río. Si ustedes notan el río arriba. De hecho, sí. Va descubriendo. Y el terreno se va viendo más plano. Y va dejando terrenos sedimentos. Y se van a su desembocadura. Ya el río se va a ampliar. Corriente. Fuerza o velocidad de las aguas del río. Caudal o débito. Volumen de agua. Que el transporte río se mide en metros cúbicos por segundo. El río. Puede ser. Creciente. Cuando está en su máximo caudal. Ejemplo. El río arriba. En los meses de diciembre a marzo. Estiaje. Cuando está en el mínimo caudal. Cuando ya parece un riachuelo. Tomamos el ejemplo río porque es el más conocido por los niveles. El río en los otros meses parece un pequeño riachuelo. Un arroyo. Ciertos meses. Régimen. Variación periódica del mundo de agua. Que transporta un río. Un tipo de régimen irregular. Si no. Cuando las variaciones no son muy notorias. No son considerables. Recuerda. Cuando las variaciones son muy notores. Desembocadora. Es cuando el río llega al final de su destino. Destino final de las aguas del río. El caso puede ser. Un lago. Un río o el mar. Por ejemplo. Por otro lado. Como los de las ollas del Titicaca. Como el Ramis y el Suchi. Desemboca en el lado Titicaca. Un río. Cuando. Desemboca en el río principal. Y el mar. Tipo de desembocadura. Desembocadura. Esto es. Desembocadura. De un río caudaloso. De que va. En forma de embudo. Para decir que embudo. Se produce cuando el río desagua. Por medio de un solo canal. Muy amplio. Por ejemplo. Amazonas. Río La Plata. Exemplo. Río. Río. Fuente. Río. Que alimentación. Irla. A otro principal. Efuente. Río. Que se desprende del principal. Confluencia. Unión de dos ríos. Ejemplo de Efuente. El río de Zapadero. Que sale del Titicaca. Y la Confluencia. El río. Más conocido. Por nosotros. El Amazonas. Que resulta en la confluencia. De. Ucayali. Irma. Actividad. El agua. Un cuadro. De los ríos. Más importante. Del mundo. Indicando el continente. Cautal. Longitud. Y que países atraviesan. Dibujar. O pegar. Las partes. De un río. Esto fue el río. Suídense mucho.